¿Cómo conectar con tu energía femenina? Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Y hoy te contaré algunos tips. Todos somos energía, tenemos tanto energía femenina como energía masculina. Pero ¿qué ocurre cuando estás rodeada de un entorno masculino, ya sea familiar o laboral? A nivel familiar seguramente será porque tienes muchos hermanos o muchos primos cercanos, todos con energía masculina. Has crecido durante muchos años rodeada de muchos hombres. Y a nivel laboral puede ser porque tienes un rol determinado donde tienes que interactuar mucho con la parte de la energía masculina o dependiendo también de tu carrera o de tu propósito en la vida donde tienes que interactuar todo el tiempo con la energía masculina. Entonces la pregunta sería, ¿en ese caso la energía se desequilibra? Si te encuentras en un entorno rodeado de energía masculina, es fundamental que potencias tu energía femenina para equilibrar. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a empezar. Utiliza faldas y vestidos. Las faldas y los vestidos nos ayudan a potenciar nuestro lado femenino y también puedes ayudarte con diferentes colores, que bueno, eso será otro videíto donde te explicaré el significado de los colores y su influencia dependiendo de lo que vayas a realizar en el día o tu propósito. Pero para el lado femenino es muy importante potenciar, recuerda, utilizando faldas, pueden ser faldas cortas, faldas largas, vestidos, además que los vestidos también, digamos, tienen muchas posibilidades de conectar con tu energía porque obviamente puedes utilizarlos no solamente en un entorno laboral, sino también en la playa, en tu diario vivir, puedes incluirlos. Rodearte de mujeres que te inspiren. Y cuando hablo de rodearnos de mujeres que nos inspiren, no solamente significa buscar compañía o personas que realmente tú digas, wow, esta persona ha llegado a este propósito, a esta meta, me inspira cada día, sino también en esos pensamientos, acciones y frases o cosas que escuchamos y vemos todos los días. Entonces, ¿qué libros estás leyendo? ¿Qué programas estás viendo? ¿Qué series estás viendo? Todo eso influencia que de una u otra forma te rodees de mujeres con un lado femenino muy, muy potenciado donde conecten con su esencia y puedan aportarte diferentes elementos a esa esencia femenina en la cual necesitas conexión. Moverte y bailar, especialmente bailes donde incluyamos el tema de la cadera porque ahí se encuentra el útero y es la parte de la sensualidad y la creatividad. Por ello es muy importante que puedas utilizar dentro de tu agenda un espacio a la semana donde puedas dedicar tiempo para ti, ya sea para un baile específicamente, que muevan las caderas, por ejemplo, la danza árabe, que te conecte con ese principio creador donde puedas potenciar tu lado femenino. Recuerda que las mujeres tenemos el chakra de la creación y allí es donde empezamos a desarrollar también nuestro lado femenino. Por ello es tan importante que no solamente bailes, sino que puedas empezar a crear, ya sea a crear vida, a crear un proyecto, a cuidar una plantica, a cuidar tu mascota, todo eso ayuda a potenciar nuestro lado femenino. Si tienes algún proyecto que de pronto no has hecho, que porque no tenía tiempo, que porque no se quede, que porque A, B, C, D, siempre hay un medio. Quien quiere hacer las cosas busca un medio, quien no las quiere hacer busca una excusa. Así que lo más importante es que empieces a tomar acción y empieces a crear ese proyecto, a mover tus caderas a través de la danza árabe y a conectarte desde tu esencia y desde tu ser para nivelar tanto el lado femenino como el lado masculino. Estas son algunas formas de conectar con nuestra esencia femenina. Potenciar la energía femenina es algo sagrado para conectar obviamente con nuestra esencia, pero más allá de eso entender nuestro propósito en la vida y conocer que podemos crear mucho más allá de esas creencias que de pronto con las que hemos crecido en la vida o con las que se nos han presentado en situaciones y podemos empezar a romper esas barreras para crecer en abundancia y agradecer todos los regalos del universo. Si quieres empezar a conectar con tu energía femenina te voy a dejar acá un link donde vas a poder descargar una guía práctica para iniciar. Conectar con tu energía femenina te ayudará a sentirte plena y feliz. Cuando conectas con tu energía femenina empiezas a potenciar la energía de la intuición, del fluir, del juego, el amor propio, la cooperación, la creatividad, la comunicación, la inspiración. Así que la invitación el día de hoy es empezar a conectarnos con nuestra esencia femenina, con esa intuición súper poderosa. Es importante cuidar nuestro lado femenino, nuestra conexión, que mimes con esas acciones tu esencia y que puedas mantener un equilibrio. Es el momento de que te sientas completa, conectada, libre, consciente y feliz. Escríbeme en los comentarios con cuál de estas actividades te sientes en mayor conexión. ¿Tienes alguna otra idea para conectar nuestra esencia femenina? Compártela con todos. Cuéntame en los comentarios, estaré muy feliz de leerlos. Recuerda compartir y fluir con la vida. Si sientes que a alguien más esta información le puede servir, comparte este video y regálanos un like. Y si quieres profundizar más en cómo mover la energía a través de nuestras caderas, te voy a dejar abajo un link para que puedas empezar a potenciar esa parte y aprender desde cualquier parte del mundo en cualquier horario, de forma online. Y si es la primera vez que estás por acá, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Un beso, feliz semana, chao. ¡Suscríbete al canal!